Es un festival que estamos haciendo en apoyo de nuestra área para pedir que reglamente finalmente la ley que se fue aprobada hace 5 años pero todavía no logramos que se reglamente, estamos pidiendo eso para nuestra estandidad laboral y para el crecimiento del área, que es contrario a que la están vaciando. La ley hace 5 años que el Ejecutivo no la reglamenta y la ley básicamente tiene dos aspectos, un aspecto de ley educativa donde dice que es educación no formal, la define, dice las características de los centros las características de la oferta educativa, del amplio abanico de cursos y talleres y proyectos especiales que se hacen en educación no formal y también al mismo tiempo es ley laboral que dice todos los derechos de los trabajadores y bueno, legisla la carrera docente de un trabajador de educación no formal. Más de 25.000 alumnos, 450 docentes, de los cuales la mayoría no tienen estabilidad laboral y los que sí tienen estabilidad laboral no tienen reconocida la condición docente. En este momento están en riesgo un montón de actividades que son súper populares y concubridas pero que no condicen con los requerimientos de la experiencia que tienen que ver con una salida laboral o algo. Y en realidad el servicio a la comunidad es muy completo porque vienen muchas personas hacen una red de contención, de pasar un buen momento, de aprender cosas y que le hacen ver a la salud, digamos. Al gobierno le estamos ahorrando un montón en salud, con cursos de yoga, con cursos de gimnasia, con cursos de folclore, con un montón de actividades súper lindas, con muy buenos profesores, con muy buenos profesores, totalmente gratuitas y que no es que las quieran sacar porque no viene gente, porque son cursos que tienen por ahí 50 alumnos. ¡Gracias!